Mal parados, es muy probable, a la hora de marcar, gran oportunidad, golazo, 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 enorme definición, viva el fútbol, ah bueno, que bárbaro, pobre arquero, pobres defensores, que se los devore la tierra, es difícil analizar el juego cuando el partido ya está desnaturalizado, demasiado abultada la diferencia, perder así es durísimo, es un resultado que puede calar hondo en todo el equipo. Con este gol, se lleva el balón a su casa, lo pondrá en el museo de los recuerdos, triplete histórico. Los defensores no quieren ni mirarlo, lo volvió loco durante todo el partido.